Muy buenas cazadores de píxeles, bienvenidos a más que JPG acaba de aterrizar en el canal algo en lo que todo el mundo está hablando, algo que es tendencia, algo que dicen que es la mejor cámara actualmente del mercado y diréis, ¿cuál dispositivo tendrá aquí más que JPG EMI en todo caso? Pues bien, el dispositivo que nos acaba de llegar al canal no es otro ni mucho menos, ya lo habréis leído en el título pero es el Realme GT6, sí, este es el dispositivo en el que todos los youtubers hablan malavillas que dicen que es el flagship killer, que es una locura, que es una obra maestra, pues mira, aquí lo tenemos, acaba de llegar yo ya lo acabo de abrir, me voy a poner a configurarlo, ponerle mis aplicaciones, le voy a insertar mi tarjeta SIM porque lo voy a probar durante una semana, chicos, ya sabéis que yo uso como dispositivo personal el Vivo X100 Ultra así que voy a notar todas las carencias que tenga este dispositivo y también sus puntos a favor dicho todo esto, me voy a poner a configurarlo, me voy a la calle y nos vemos en el primer vídeo de toma selfie de este Realme contra el Vivo X100 Ultra Vamos con el 4K a 30 FPS de ambos dispositivos el Realme GT6 no nos permite 4K a 60 FPS pero nosotros hemos adaptado el Vivo para que pueda competir de tú a tú ahora me está dando el sol de pleno y aquí es, así es como se está viendo en ambos dispositivos en mi cara, ¿no? aquí ahora mismo estoy viendo el Vivo X100 Ultra con ese tono rojo pero un poco más definido porque parece que le cuesta enfocar un poco al Realme GT6 como lo veis, la diferencia entre el Ultra y el Realme GT6, ¿no? ahí lo estáis viendo pero por tonalidad no sé cuál me quedaría, ni uno ni otro porque me veo como muy pálido en el Realme y es muy rojo en el Vivo X100 Ultra chicos, si lo mío no es pasión, no sé lo que es pero que sepáis que son las 7 y media, acabo de plegar hace una hora me he puesto a configurar todo el dispositivo y me salí a la calle corriendo porque, no sé, será una enfermedad que tengo con esto de los dispositivos pero me lo paso pipa, chicos bueno, vamos a continuar, ¿no? ya estáis viendo a contraluz cómo se ve el cielo fijaros cuál cancela mejor el sonido, el ruido de fondo y recoge mejor el micrófono, ¿no? mi voz quema totalmente el cielo el Realme GT6 el Vivo X100 Ultra lo quema un pelín menos y mira que el Vivo X100 Ultra es de los que más quema, por ejemplo fijaros aquí yo les daría un empate a ambos pero si me tengo que quedar con uno de los dos, me quedo con el Ultra porque aunque estoy rojo y como muy detallado muy exceso de detalle no me acaba de gustar esa definición mucho grano no me mola, no me mola y bueno, vamos a continuar a ver cuál de los dos estabiliza mejor vamos a hacer la prueba corriendo, como siempre aquí corriendo con el perrete cuál estabiliza mejor de los dos el perrete cuando corro también corre para adelante ahí lo vemos bueno, pues esto sería vamos a hacer un salto esto es un salto dos saltos y esto es a contraluz vamos a ponernos a luz favorable y así es como se ve el cielo en un dispositivo y en el otro vamos a pasar lo que sería a la cámara trasera porque creo que el vídeo frontal ha quedado claro no, no es si tengo que elegir me apostaría por el Vivo por cómo se ve el cielo se ve más azulado me gusta mucho más por ejemplo las palmeras del fondo cómo recoge mejor las tonalidades en sí y en cambio el Realme GT6 pues bueno tiene esa palidez que bueno no lo hace mal no lo hace mal vamos a pasar al vídeo trasero hemos pasado al 4K 60 FPS en ambos dispositivos la verdad que por tema le estoy cogiendo el fripi al perrete en tema tonalidad prefiero el Realme GT6 porque el campo no es tan apagado parece que sea el oeste prácticamente en el Vivo X100 Ultra ya estáis viendo cómo recoge digamos mi voz cada uno y cuál cancela mejor el ruido de fondo ya estáis viendo aquí la diferente tonalidad entre uno y otro mi perrete ahora mismo yo lo estoy viendo más Realme GT6 no tan no tan Vivo X100 Ultra así que es verdad que me mola el look del Vivo X100 Ultra pero es más fiel el Realme GT6 metemos el x2 metemos el x2 en ambos dispositivos se ve incluso mejor parece que ha llegado a enfocar mejor el Realme lo que pasa que parece que quema más metemos el x4 y el 3,7 cuando pasamos a teleobjetivo ya se nota la diferencia lo que hemos pagado el plus por tener un Ultra la diferencia de uno y otro la verdad que no lo hace mal el Realme pero claro es que no podemos compararlo con un Ultra vamos a meternoslo por uno que es lo que nos interesa vamos a acercarnos un poco a ver cómo lo hace uno cómo lo hace el otro y vamos a hacer la prueba corriendo chicos vamos a tirar el Frisbee al perrete y la prueba haciendo estabilización con uno y con otro esta sería cómo lo hace uno la verdad que lo hace bien el Realme GT6 pensaba iba a ser un poco peor pero me está la verdad impresionando vamos a meter el teleobjetivo y vamos a ir a hacer la prueba de estabilización también hay que probar la estabilización con los objetivos aquí me tiembla mucho más el Vivo X en Ultra y menos el el Realme GT6 vamos a enfocar lo que sería allá al final ya se ve lo horrible que se ve en el Realme GT6 y en cambio en el en el Vivo X en Ultra increíble podemos llegar a estar por 10 sin problemas y si metemos un por 6 en el Realme ya se nota pero bueno en tema sensor principal que lo que nos interesa no le hace nada mal ahora mismo sería una mezcla de ambos ni el Realme ni el Vivo X en Ultra me tira más para el Vivo X en Ultra lo que yo estoy viendo pero sería una mezcla de ambos ahora pasaremos a lo que será las fotografías y probaremos todos los modos chicos de los Gracias por ver el video. 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 Gracias.